En el Museo Nacional de Ciencias Naturales desarrollamos programas educativos para el colectivo escolar. Una gran cantidad de talleres, visitas y diferentes experiencias que aglutinamos y servimos de referencia a la hora de organizar nuestros cursos de formación del profesorado. En estos cursos hay una parte teórica en la que invitamos a científicas y científicos del museo y de otras instituciones y otros centros de investigación y nos cuentan sus trabajos que suelen ser muy punteros y de actualidad. Pero sobre todo tenemos una parte práctica en la que los profesores hacen talleres, gincanas digitales y muchísimas actividades que luego pueden utilizar en el aula con sus alumnos. El Museo Nacional de Ciencias Naturales es el escenario idóneo para poder mostrar a los profesores que hagan estos cursos toda la cantidad de materiales y recursos didácticos que nosotros contamos con la colaboración de científicos, de gente que está en el top ten de investigaciones de paleontología, fósiles e investigaciones de vacunas, malarias, etc. Así que invito a todos a que aprovechéis el Museo de Ciencias como recurso de aula. Me ha gustado mucho el curso porque es un curso distinto a otros, es muy dinámico, la verdad que todos los ponentes han hecho actividades en las que se ha hecho un curso de aula. Quiero recomendar este curso porque es muy interesante, nos aporta muchísimas ideas. Los ponentes nos aportan también muchos materiales que podemos utilizar luego en clase, pero la verdad que es muy interesante, muy dinámico y se te pasa el tiempo volando. Yo lo recomiendo totalmente.